Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube, estamos en Pastonia y tenemos que defendernos del ataque aliado americano, o británico, no se quienes van a atacar LOL, te veo el corazón tío, hemos aparecido aquí 4 dios pegados, y me he pillado una ametralladora MG42, ah bueno, LOL, que somos los que nosotros atacamos Pues esto no sirve de nada, parezco un gilipollas, a ver si puedo cambiarme a otra clase tío, por ejemplo esta clase de asalto Bueno, si manejan ahora mismo, porque el combate acaba de empezar, granadero, no se, es un trupe de asalto De radio tal vez, no, de radio ya hay, Panzerhager, mira con un Panzerfaust, Car98 y un Panzerfaust, a ver que tal se da esto Vale, pues el primer sector de Pastonia le estamos tomando bien Voy a cobrar uno Uy, son un bazooka Madre mía tío, pero es intentar apuntarles y me han reventado No se si voy a llegar, pero por intentar no Me quedo un poco Decidamos que sobre todo Que sobre todo sean los francotiradores Los francotiradores los que limpien ahí arriba Si no es que no vamos a poder ni avanzar No podremos ni avanzar, vaya Llevo pistola Vale Una Walter Esa artillería puede ser buena Voy a ir a tratar a los chavalitos de aquí Para que no le flanquen Joder, y me tienen que pillar a mí, en serio, otra vez un tiro en la cabeza La madre que los parió, tío Qué oportunidades, es que el francotirador está ocupado en nuestro equipo, tío ¿Qué le vamos a hacer? Arma de usos limitados Están tirando tantos bombazos que no se oye una mierda Ni se sabe exactamente por dónde No sé si le he dado a ese A ese sí que le he dado, vaya Segurísimo Mierda, me han visto Corre, 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 ¡Woo! Yo creo que me la habré quedado con el Panther Paws, ¿no? Por ahí sí que otros tienen que salir Vale, una es oficial y dos combis más Gol, vale Vale Ya pillo recargando, está muerto Aquí está el margen roto Pero sí le he dado Pero sí le he dado Era yo el último vivo Mierda Era yo el último vivo El jugador más valioso soy yo En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ir para adelante Nuevo intento de ataque a la fortaleza de Bastoñe Todo el equipo estaba muerto Yo era el último con vida, no lo sabía Lástima, aún así tenía que entrar por cojones No puedo llevar un explosivo o dos Bueno, nada A lo mejor puedo mejorarme el carabinier Cartuchos Bueno, en la correa puedo ponerme Ah, lo hacemos Esta primera zona es relativamente pastelita de nuevo Lo que me hace poder despejar la zona Un chorro bastante largo Esto es lo que nos da bien falta Un francotirador que cubra Lo primero que ha hecho ha sido cargarse la ametralladora Pero no salgáis del objetivo Bien Y una vez que se la han cargado, pues listo Lo que pasa es que estamos muri... 40 tíos disparados Ni uno les da, tío Nos va a tocar sufrir Aunque los compis no son muy buenos Que digamos Joder, les tiran a uno por la espalda Estos cuatro audios Horro hacia elmeye ¡VEstán y en supercrofalos! ¡Vámonos! ¡W régul anillos! No se Bombacül No se Bombacül No se Bombacül No se Bombacül Me acaban dando tío Creo que me han dado por detrás además Mierda Madre mía Y se han cargado todo el resto del equipo avanzando O sea que era yo el único De todo el equipo que había llegado Al objetivo, increíble Increíble Y con un Heuer Voy a tener que cogerme o intentar cogerme una clase Con algún tipo de arma más contundente tío Porque esta gente, esta gente está jugando muy mal tío O sea Mira, STG 44 por ejemplo Voy a ir más a saco, granadas de humo nada Ni de coña, granada de humo fuera, granada potente Ni de coña, granada potente tampoco No puedo cogerme Bueno nada, me cojo la granada Porque no puedo llevarnos pistola por esto Y vamos ahí con una STG 44 Que es de asalto y asaltar, vaya Coño ya, vuelve Malo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Oh, remuniciones! ¡Vale, chicos! ¡Piña adentro! ¡No me lo puedo creer que sentí en una artillería aquí! ¡No me lo voy a reventar, tío! ¡Encima la artillería es amiga, tío! ¡La artillería es amiga, tío! ¡Madre mía! ¡He vuelto a capturarlo yo solo! ¡Se ha cargado nuestro comandante a medio equipo, tío! ¡Yo solo he vuelto a llegar al objetivo, tío! ¡Increíble! ¡Nuestro propio comandante se nos ha matado a todo el mundo, eh! ¡Va a seguir corriendo! ¡Ey! ¡Lakete! ¡Hobtis pasiched yo, boys! ¡No! ¡Geht mi deckung, Jungs! ¡Se lade bien, pav��, tío! ¡Fiega! ¡Aber verdammt nochmal! ¡Ech! ¡Brenzen mir un punk de la la unión! vamos a apoyar a este chaval no me la puedo creer por detras menos mal que el lanzallamas esta adentro joder y estos se disparan entre ellos menos mal que el lanzallamas se ha consiguido meter al edificio me habrán matado a mi pero la escolta ha venido bien este esta aqui parado el chaval con la granada de fusil esta con la ametralladora por lo menos vamos mejorando nos adaptamos equipamiento pesado porque si llevo el linijero puedo operarme en secundaria ahora si me puedo poner una secundaria P38 esta clarisimo el equipamiento pesado tambien esta clarisimo vale hay que destruir ahora un deposito de combustible ahora si parece que estamos avanzando me he conseguido colar he avanzado y mi equipo parece que esta avanzando conmigo vale 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 hay un monton de enemigos que vienen por ahi yo no se si el chaval de la ametralladora se puede jugar eh Vale, el depósito no han volado, yo ahora mismo estoy un poco perdido, porque eso está lleno de enemigos. Hay que tomar la iglesia, pensaba que la había matado el chaval, y no la ha matado tío, y no la ha matado, pues estamos jodidos, estamos jodidos que mal, con lo bien que ha avanzado por la ciudad, pues ahora tienen que tomar esa iglesia como sea, este por asomar se ha muerto, queda el de lanzallamas que está muy lejos, este está lejos también, este está cerca, no sé como lo van a intentar hacer. Ahora mi arma tiene muchísimo recoil, o sea, lo que debería hacer es empezar a cambiarla, vamos a hacer esto, un trupe, un trupe de asalto, una pistola de secundaria, equipamiento pesado, equipamiento pesado para llevar más cargadores, y vamos a ir de asalto. Vamos muy bien lo que es esta partida, o sea, voy primero del equipo, he matado a 36 enemigos, o sea, habré caído, pero 36 ya nada, este está campeando encima, no puede ser verdad tío. No está, está FK tío. Increíble tío, vamos, encima tenemos que botar para expulsarle. Pues nos ha jodido todo el ataque este chaval, todo el ataque frustrado por un compañero que estaba FK, ya sabéis darle al like es gratis y hasta la próxima, no ha podido ser, no hemos podido tomar bastante.